¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia. Es una institución cultural ubicado en la calle 26 de Cotacota, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Cuenta con seis secciones, invertebrados, peces, mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Cuenta con colecciones científicas de 366.802 especímenes, entre animales vertebrados e invertebrados. ¿Quieren saber un poco más sobre este lugar? Acompáñenme a ver la nota. El Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia fue creado en 1980 por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia en la ciudad de La Paz. Esta institución es una organización nacional pública que investiga, preserva y maneja patrimonio natural paleontológico de fauna y flora boliviana, además de difundir la investigación y desarrollar educación ambiental para el conocimiento, entretenimiento y goce de la población. Genera y amplía el conocimiento del país sobre su diversidad biológica como base para su conservación y sostenible a través de la investigación y desarrollo de colecciones científicas sobre fauna, flora, fósiles y actuar como custodio del patrimonio natural del país. Difunde este conocimiento y contribuye al desarrollo de una conciencia pública sobre la identidad del país, su riqueza biológica pasada y actual y la responsabilidad de su conversación. Tiene como visión constituirse en un repositorio del patrimonio natural del país de importancia a nivel nacional e internacional. Un centro de investigación y de apoyo a la generación de capacidades para el mejor conocimiento y conservación de la biodiversidad actual y pasada. El museo está conformado por cuatro unidades. Y bueno, de esta manera quisimos darles a conocer sobre el Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia. Espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales que están acá en pie de pantalla. Mi nombre es Gabriela Mamani y conmigo será hasta la próxima. Esto es Esencia Cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.